Un espacio ardiendo en llamas de aquel bosque que creaste Y su naturaleza ya será en tu nombre En tu ausencia, en tu falta de tacto por las veces que pisaste Las flores de aquel campo, alguna vez pensaste si valía Paseando por el campo de la melancolía Ya lo ves, yo siempre estaré aquí, en tu foto vacía Porque tú me tienes tan acostumbrado Pa' que me pierda en tu ausencia, o de ese maldito lugar He vuelto hoy Atravesarán los gritos llenos de impaciencia Que nunca podrás escuchar Volverán a aparecer Fantasmas en tu nombre Con forma de tu imagen Para joderme Nunca comprendí ¿Por qué nunca volviste? ¿Acaso olvidaste Lo que prometiste? Hoy Hoy he vuelto hoy A transformar Los pedazos de tu ausencia En un fragmento lunar El interior Aún te esperan No he podido remediarlo Y no sé si quieren, ¿verdad? Tu luz que guiaba mis noches Me han vuelto desde largo viaje Ahora que todo es oscuro No sé por dónde mirar Me matas con tu indiferencia Con esa respuesta fingida Mentiras que avivo a la llama Que abrazan lo que han de tocar Has cambiado Ya no te conozco ¿Quién eres? No hubo tiempo No pude arreglarlo Ahora que no estabas Me he quemado dentro Solo sus cenizas Flotan con el viento Me marcho con su aliento Me marcho con su aliento A otro lugar Ardiendo en llamas El bosque que creaste Su naturaleza Ya será en tu nombre En tu ausencia Tu falta de tacto Por las flores que pisaste En el campo Y he vuelto hoy Y a transformar Y a transformar Dos pedazos De tu ausencia En un fragmento Y a transformar El interior Aún te espera No he podido remediarlo No sé si quiero en verdad No sé si quieren No sé si quieren No sé si мира Y a transformar Fuerte Ya se muerorry Genial Que no hay